¡Jijí! El poder de la chancleta, ajá, o de la llina, como le decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? De eso se trata este video. Mire, vienen tres cocodrilos. Se acercan a la señora. Ustedes saben, se la pueden tragar, se la pueden devorar, pero ella lo espanta, ¿con qué? ¡Con eso! Con la chancleta. Así nos adotaron a muchos, ¿verdad? Veíamos la chancleta y rapidito decíamos, ahí tenemos el ejemplo claro, como los cocodrilos también le tienen pánico.